Javi, te puedo presentar una amiga. ¿Una amiga? ¿Sí? No ha venido, pero limpiate un poquito. Jamás se imaginó ella que aquella tarde Su amiga a otro amigo iba a presentarle Cayó a una fiesta sin conocer a nadie Y sin saber todo lo que le iba a pasar A él lo habían invitado a la misma fiesta Llegó por la parriada y por las cervezas Se abre la puerta y ve que entra una princesa Y sin saber todo lo que le iba a pasar Se gustaron, se flecharon Y hasta en Instagram se agregaron Y las cosas dejaron Los planetas se alinearon Los semáforos en verde se pusieron Y le dieron que me suelta todo lo que yo sintiero Pasaron días hablando Y el tiempo se fue volando Y así comenzaba esta historia de amor Que fue creciendo Cuando te va a proponer le decía a su madre Sus padres a él lo mismo hijo no se tarde Pero ellos soñaban juntos los dos quedarse Y sin saber todo lo que le iba a hacer Y sin saber todo lo que les iba a pasar Él fue a comprar un anillo hasta Guatemala Cuando le propuso ella ni se imaginaba De nervios y de alegría los dos lloraban Y sin saber todo lo que les iba a hacer Y sin saber todo lo que les iba a pasar Y en un pueblito se casaron Y un montón de selfies tomaron Y las cosas dejaron Los planetas se alinearon Los semáforos en verde se pusieron Y le dieron que me suelta todo lo que ellos sintieron Pasaron días hablando Y el tiempo se fue volando Y así comenzaba esta historia de amor No sé cómo había vivido sin ti La vida me sabe mejor Y estaremos juntos los dos Por siempre Y las cosas encajaron Los planetas se alinearon Los semáforos en verde se pusieron Y le dieron que me suelta todo lo que ellos sintieron Pasaron días hablando Y el tiempo se fue volando Y así comenzaba esta historia de amor Y las cosas dejaron Los planetas se alinearon Los semáforos en verde se pusieron Y le dieron que me suelta todo lo que ellos sintieron Pasaron días hablando Y el tiempo se fue volando Y así comenzaba Y así comenzaba esta historia de amor Que fue creciendo Y así comenzaba esta historia de amor Y así comenzaba esta historia de amor Y así comenzaba esta historia de amor Y así comenzaba esta historia de amor